Yo no sé por qué, pero llegaste al poder, yo que presumía que eso nunca iba a ser, pero al ver los votos yo no lo podía creer, y hoy voy a ver las redes, ¿qué presidente quieres ser? Claudia es la culpable de todo lo que pasa aquí, Claudia es la culpable y lo debes admitir, más bien la culpable y lo tengo que gritar, usa el presupuesto en su campaña ilegal. Eres asesina de mis amigos, dolor de los más jodidos, negligente criminal. Eres la voz de la desconfianza, la mano tras de la tranza, inepta que no puede más. Yo no sé por qué, no lo sabría explicar, pero eres corrupta del principio hasta el final, los que están contigo, solo piensan en robar, y saquean al metro, aunque se caiga una vez más. Claudia es la culpable de todo lo que pasa aquí, Claudia es la culpable y lo debes admitir, Claudia es la culpable y lo tengo que gritar, puse el presupuesto en su campaña ilegal. Eres asesina de mis amigos, dolor de los más jodidos, negligente criminal. Eres la voz de la desconfianza, la mano tras de la tranza, inepta que no puede más. Eres asesina de mis amigos, dolor de los más jodidos, negligente criminal. Eres la voz de la desconfianza, la mano tras de la tranza, inepta que no puede más.